Yo soy un tipo que mira este mundo de frente Vino la vida sin miedo a saber donde voy Aprendo que la vida es bella Y no me importa si el mundo me lleva una careta Y no me importa si el mundo me lleva una careta Y no me importa si el mundo me lleva una careta Y no me importa si el mundo me lleva una careta Y no me importa si el mundo me lleva una careta Y no me importa si el mundo me lleva una careta Para Club Revelación de Cali Y no me importa si el mundo me lleva una careta Y no me importa si el mundo me lleva una careta Y no me importa si el mundo me lleva una careta Y no me importa si el mundo me lleva una careta Vino la vida sin miedo a ser Vino la vida sin miedo a ser El padre González La maquina de la salsa Vuelve a mi corazón A este especial para los posoles Sumamos de largo De parte del Doty Vuelve a mi corazón Porque yo me quise mucho Vuelve a mi corazón Y tú mucho me cantaste a mí Vuelve a mi corazón Solo me diste el oro de brigo Vuelve a mi corazón Vuelve a mi corazón Vuelve a mi corazón Aborce de especial para Esta noche para la noche Y la gente de Arborada Uno, un saludo Vuelve a mi corazón Oye, mira, mira Vuelve a mi corazón Mira, negra Vuelve a mi corazón Mira, negra Vuelve a mi corazón Oye, estás arrepentida Vuelve a mi corazón Vuelve a mi corazón A este valorillo serio De Lupe Braia y José Luis Marta Fili A Israel con sabor Mira Siempre Pancho de Tepito Ándale Vuelve a mi corazón Bueno, yo ya no te quiero Ya no te doy mi perro Mira, mira Vuelve a mi corazón Algo para recortar, señores Mira, mira ¿Ah? Vuelve a mi corazón Y dice Mira, negra Vuelve a mi corazón Mira, negra Vuelve a mi corazón Porque yo te quise mucho Vuelve a mi corazón Y tú mucho me mandaste a mí Vuelve a mi corazón Solo me diste lo que te doy Vuelve a mi corazón Vuelve a mi corazón Vuelve a mi corazón Vuelve a mi corazón Mira, negra Vuelve a mi corazón Sabor Vuelve a mi corazón Ah, qué bonito fondo musical Vuelve a mi corazón Recuerden, señores Recuerden, señores Que tenemos a la venta Nada más y nada menos El compacto aquí en la cabina El compacto en la cabina Lo tenemos a la venta Aquí en la cabina Vuelve a mi corazón